He hecho el siguiente comentario, dice Ayuso cree que todo el PSOE se sienta sobre la corrupción, escúchala. Ustedes van a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas. Y el gobierno, entiendo, el presidente que pide mi dimisión y se lo pide a usted también para intentar tapar ese escándalo. Como no hace, por ejemplo, lo mismo pidiendo que dimita ni el señor Torres ni la señora Armengol, intentando taparme conmigo, intentando pedir una dimisión cuando usted lo que tendría que hacer es dejar de tapar ese escándalo. Mientras dejan en el mismo sitio al señor Illa, cada vez más sospechoso de haber repartido millones de euros sin justificación, pidiendo mi dimisión, va a pedir usted explicaciones al señor Illa. Mire, Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Buscándose estabilizarme desde mi destrucción personal cuando es Pedro Sánchez el que está destruido. Y de usted no digo nada porque con usted ya no cuentan. Muchas gracias. Silencio, señorías. Pues ahí tenemos a la señora Ayuso, señor Lozada. Muy fina en esas respuestas porque, claro, al final es que cómo hay que hablarles a esta gente. Esta gente, lo que no puede presentarse el presidente del gobierno en el Congreso de Diputados pidiendo la dimisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid cuando tiene todo el gobierno en tierras directamente manchado de corrupción, salpicada de corrupción. La mujer de Pedro Sánchez. Estamos hablando de una trama internacional que tiene tratos con una narcodictadura cuyo embajador de esa narcodictadura es el señor Zapatero, que es el que mece la cuna del señor Sánchez. Entonces, lógicamente esto ya no es un gobierno, es una organización criminal. Sí, la verdad es que no tienen pudor. Entonces, claro, hace falta alguien como Ayuso que se lo diga a la cara. Oiga, ya está bien que usted está tratando de tapar el sol con el dedo, pero eso es absolutamente imposible. Tiene un caso de corrupción absolutamente espectacular que afecta a quien fue su presidente en Baleares, a la señora Armengol, a quien fue el presidente en Canarias, a su propia esposa, a la primera dama, a la señora Begoña y, por supuesto, a Illa, que entonces era ministro de Sanidad y presuntamente será el candidato socialista a las elecciones catalanas. Entonces, pone el ventilador con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid que presuntamente ha defraudado Hacienda hace dos años cuando no era novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Oiga, un ventilador bastante malo. Y usted tiene, como decía el propio presidente, tápese. Hombre, quien tiene que taparse es el propio presidente, que tiene esos 40 viajes a Dominicana a los que no ha dado explicaciones, que están esas 40 maletas más la 79 del del Seagate y del del Seagate 2.0 que también se siguen sin dar explicaciones, que transparencia no para de hacer preguntas y que no hay respuestas. Y todo con la excusa de que son secretos de Estado. Oiga, deje de insultar a la ciudadanía, que a los ciudadanos nos cuesta mucho pagar impuestos y que queremos saber dónde ha ido nuestro dinero. Así de sencillo. Y por qué se han realizado determinados viajes. Que son por el interés general. Estupendo. Que a lo mejor habríamos pensado que era mejor hacerlo de otra manera. Lo decidiremos en las elecciones. Pero que ha metido una mano en la caja. Al banquillo. Lo decidiremos en las elecciones. No. No.